¡Suscríbete al canal! Mi cliente no habla con nadie. Habrá que defenderle sin conocer todos los hechos. Señora Lassiter, ¿era la esposa de la víctima? ¿Y la madre del acusado? Sí. Tomé una ducha y cuando salí, Mike dijo... He sido yo. Usted era el inspector encargado de este caso. Así es. En mi opinión profesional, la cuestión es fácil. Lo hizo el hijo. ¿Y qué dijo Mike? Debía hacerlo hace mucho tiempo. Debía hacerlo y no debía hacerlo. ¿Qué es lo que dijo? Debía hacerlo hace mucho tiempo. Dijo... debía hacerlo hace mucho tiempo. ¿Su marido la pegaba? Sí. ¿Y a Mike? Sí, con frecuencia. ¿Amenazó con maltratarte en ese momento? Algo en Mike él dijo... Ya basta. ¿Quién mintió esta mañana? Vamos, señorita Reilly. Todos los testigos mienten. La señora Lassiter tiene otras facetas. ¿Y si Mike no apuñaló a su padre y nuestra defensa también es mentira? Solo sé que tengo la oportunidad de que absuelvan al chico. No sé qué está pensando ahora, pero su teoría es errónea. Dijo que todos mienten, ¿no? ¿Y eso no incluye a Mike? He sido yo. ¿O a Loretta? Hará lo que prometió. Representar a nuestro cliente. Lo hizo el hijo. ¿Es abogada Janelle? ¿Era maltrato? ¡Conténteme! Debí hacerlo hace mucho tiempo. Hagan lo correcto. ¿Es culpable? Envíen al chico a su casa. Culpable. ¿Y yo? ¿Sobre qué mentí yo?